¿Qué tal? Buenas tardes. El motivo de esta conferencia de prensa es para informarles que el día de hoy, por la mañana, tuvimos un recorrido junto con el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el maestro Sué Robledo, para ver los avances del proyecto de demolición y reconstrucción del Hospital Regional Número 36, mejor conocido como San Alejandro, en Puebla. Esta respuesta que hay que reconocerle al director Robledo, fue derivado de toda la incertidumbre que se generó respecto al abandono en el que había quedado este inmueble por los sismos, los daños estructurales que se causaron por los sismos del 2017 y que muchos diputados, incluso de la oposición, cuestionaban del por qué no se le había asignado un recurso específico para la reconstrucción de este hospital que originalmente tenía 415 camas. Con lo anterior se sometió a un punto de acuerdo el pasado 19 de octubre y el día de hoy, a menos de 60 días, la pronta respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social llegó para clarificarnos a todos qué es lo que está pasando en este inmueble, para lo cual me gustaría informar que ya se iniciaron la primera y la segunda etapa que se tiene programado para rescatar las camas que se habían perdido. La obra inició el 30 de septiembre de este año y se estima que se estará concluyendo el próximo mes de mayo del 2022. Los trabajos de demolición están corriendo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, un monto total asignado de 72 millones 850 mil pesos para la demolición de este inmueble. Y posteriormente, una vez que acabe, vendrá la tercera etapa que será la reconstrucción de un nuevo inmueble que ofrecerá cerca de 220 camas que, combinado con otra inversión que va a hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Amozoc, en conjunto se van a tener 440 camas. Es decir, vamos a tener más camas de las que originalmente se tenían para este hospital regional número 36, con una inversión total, conforme a las cifras que nos dio el director Robledo, de más de tres mil quinientos millones de pesos. Con esto se demuestra que la cuarta transformación que la administración y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra y sí contempla y sí le pone prioridad a el tema de salud. Para lo cual le pido al presidente de la Comisión de Salud de la 65ta Legislatura, les ahonde más en este tema y que todas las preguntas puedan ser contestadas en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer término la iniciativa del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas. Pues me parece que gracias a su impulso, gracias al exhorto, al dinamismo, pero sobre todo agrupar a las y a los diputados federales, principalmente de Morena, pero también de la oposición, quienes tenían inquietud respecto a las obras a desarrollarse o que ya se están desarrollando en esta importante zona donde se demuele un edificio que fue afectado por el temblor del 2017, pero que también hay que decirlo de manera clara, no solamente son las afectaciones del 17, sino también de otros temblores y que sin duda alguna esto causó el deterioro por completo de este edificio, lo cual ponía en situación de vulnerabilidad a los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de que se presentó este exhorto, iniciamos una tarea de comunicación con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo, y esto nos permitió agendar esta reunión de trabajo, esta visita, este recorrido de obras en el Hospital Antiguo de San Alejandro, para conocer los detalles que el diputado Mario Miguel Carrillo ha puesto en esta conferencia de prensa, pero es muy importante destacar que las aportaciones federales, las aportaciones de los trabajadores, pues van a repercutir en beneficio de las familias de los mismos y esto significa que después de la demolición de este hospital, pues se van a construir dos nuevos hospitales, uno que estará en el mismo lugar, ahí en la colonia San Alejandro, y el otro en la zona conurbada de Puebla, Puebla, y me refiero al municipio de Amozoc, Puebla. Un importante proyecto, quizás un poco más grande el de Amozoc, pero que supera por mucho, inclusive en conjunto, la capacidad que tenía el Hospital Antiguo de San Alejandro, porque además seguirá contando con las mismas especialidades médicas, serán hospitales generales que atenderán a la población poblana, principalmente a sus derechohabientes. Esto significa que las aportaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social se están viendo reflejadas y además se están viendo retribuidas. Esto, sin duda, también significa la posibilidad de entender que se está apegando en un manejo estricto de los recursos de total austeridad y que los recursos que se están empleando en cada proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social se están empleando a favor de las y de los trabajadores. Por eso lo celebramos con mucho gusto, pero además debo decir que en el pasado Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, diversos diputados y diputadas, principalmente de Puebla, registraron diversas reservas para que este Poder Legislativo pudiera etiquetar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Por supuesto que hubo una negativa de quienes integramos la coalición Juntos Hacemos Historia por el PT, por Morena y por el Partido Verde Ecologista, debido a que justamente el proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social consideraba ya recursos para este 2022. Así que más o menos por el mes de marzo del 2022 se estarán arrancando ya estos proyectos, también debo decir que en Amozoc, Puebla, el municipio ha cumplido con todos los requerimientos, me refiero al terreno, a la urbanización y a todas las facilidades que se les está dando al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se pueda construir en este lugar este hospital. Era necesario informar de frente a la ciudadanía de Puebla, porque para nosotros es importante decir que esto sí es una necesidad que se había recogido ya desde el 2017 y que estaba ahí en el tintero y que con la llegada de Zoe Robledo como director del IMSS y también en la interlocución que hemos tenido desde la Comisión de Seguridad Social de Salud ha permitido que este proyecto sea aterrizado con prontitud, pero además involucrando a los diputados que han generado esa comunicación efectiva. El maestro Zoe Robledo siempre ha estado en la mejor disposición de poder lograr esa comunicación y de que los proyectos caminen. Sí debo decirlo porque de repente pudiera darse la situación de que algún diputado o diputada, porque por ahí en lo particular a mí ya me lo han comentado, sobre todo de la oposición, quienes tratan de adjudicarse este proyecto y debo decirlo de manera tajante, este proyecto es un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es gestión directa de ningún diputado, pero sí en la comunicación que ha encabezado el diputado Mario Miguel Carrillo, la diputada Ivonne Cisneros, su servidor, que además hemos tenido esta comunicación y eso nos ha permitido estar informando de manera clara y de manera precisa de que los recursos se van a ejecutar en este año dos mil veintidós. ¿Es cuánto? Ah, aquí está la diputada Ivonne Cisneros, también presidenta de la Comisión de Seguridad. Adelante diputada. Muchas gracias. Pues ratificar lo ya dicho por mi compañero, decirles que desde la Comisión de Seguridad Social tuvimos un acuerdo con el director general del IMSS de cómo íbamos a trabajar los diferentes temas que se presentaran aquí en la Cámara de Diputados y de manera particular en la comisión. Y el acuerdo al que llegamos fue que los temas los estaríamos tratando en sitio, aunque tuviésemos que recorrer de manera conjunta diversas partes de la República Mexicana. Esta reunión que tuvimos el día de hoy, en donde además estuvo el general Cervantes, que es quien ha estado a cargo de diversas obras por parte de la Sedena, pues es el inicio del cumplimiento de este compromiso, en donde este tipo de reuniones en sitio para no nada más estar viendo los asuntos desde el escritorio, desde los documentos, sino estarlos viendo desde el sitio y de esa manera podernos hacer un mejor criterio todas y todos los diputados que están interesados en una problemática específica. Por supuesto, aquí las y los diputados de las comisiones de salud y de seguridad social, pues es un asunto que nos atañe directamente por tratarse de la atención médica, pero también las y los diputados de Puebla han estado muy pendientes de esta situación. Hoy pudimos constatar y hoy les podemos decir con imágenes que ustedes han podido seguramente ver en nuestras redes, que México es un México que está trabajando y en el caso específico del hospital de San Alejandro en la ciudad de Puebla, lo que vimos el día de hoy es muchísimo trabajo, demoler un hospital que fue un hospital de más de cuatrocientas camas y que está enclavado pues alrededor de una zona de mucho movimiento, de otros hospitales, pero además también de viviendas, no es una tarea fácil. Y se está haciendo en este gobierno, hoy nos explicaron que los daños que fueron ya inminentes en dos mil diecisiete derivan de muchos otros sismos que se habían venido dando, incluyendo el del ochenta y cinco y que se fueron haciendo situaciones remediales por parte de otros gobiernos que no atacaron el fondo. Hoy, antes que nada está la seguridad de la gente, la seguridad de las y los trabajadores de la salud, la seguridad de los derechohabientes, ese por lo tanto es un hospital que con dictamen de la UNAM se determinó que no podía ya continuarse reparando, que tenía que ser demolido, se está demoliendo con todas las medidas de seguridad y se van a construir no un hospital. Dos, el que se recuperará en ese mismo sitio y el que se estará construyendo en Amozoc. Con esos dos hospitales habrá más camas de las que tenía este hospital y por supuesto pasará a formar parte de toda la red. Pero algo muy importante que enfatizó el director general y que además yo quiero terminar dándole un agradecimiento tanto a los derechohabientes como al personal de salud, porque el hospital sigue funcionando en otros hospitales, es decir, la atención que ahí se daba se sigue dando y hemos tenido la cooperación del personal de salud y la paciencia y comprensión de los ciudadanos y los derechohabientes. Mi agradecimiento por eso, porque ante grandes problemas, grandes respuestas de solidaridad, como somos las y los mexicanos. Entonces, pues es lo que yo podría decirles. Muchas gracias. Gracias. ¿Ninguna pregunta? Muchas gracias. Gracias.